Buenos días buenas tardes buenas noches en este vídeo vamos a dar toda la información y los detalles en relación a un futbolista que en este momento está a préstamo en defensa y justicia y como ya le ha pasado a muchos tiene que regresar a partir del próximo año y volver a vestir la camiseta de River y veremos si Marcelo Gallardo lo tiene en un cuenta para formar parte del plantel profesional estamos hablando de Franco Paredes jugador que se desempeña en bastantes posiciones en la zona defensiva y que ha sido muy importante en el elenco de Florencio Varela sobre todo durante el último año en el que se consagró dos veces a nivel internacional ya le ha pasado a otros jugadores como Héctor David Martínez y a Enzo Fernández que se fueron cedidos al halcón y finalmente regresaron para hoy por hoy ser muy importantes en el plantel que arma el muníaco es por eso que veremos si Paredes con los buenos rendimientos que ha tenido en defensa y justicia puede ganar su lugar una vez termine su préstamo empecemos Paredes tiene 22 años en la reserva de River antes de irse seguido jugaba únicamente de marcador central era muy importante en el plantel de la tercera división pero en defensa y justicia de la mano primero de Hernán Crespo y después de Sebastián Beccasese se movió tanto como lateral por la derecha en una línea de cuatro defensores como también de carrilero por ese costado en una línea de cinco está préstamo en el equipo de Florencio Varela hasta fines de este año más precisamente hasta el 31 de diciembre del 2021 por lo que en enero deberá definir su situación de cara al futuro tiene contrato con River hasta el 31 de junio del 2023 por lo que una vez regrese todavía le faltará un año y medio de vínculo con el club por lo que si lo tienen en cuenta no tendrá ningún problema hablando específicamente de lo contractual su cláusula de rescisión es de 15 millones de euros que aumenta a 20 a falta de 10 días para la finalización del mercado de pases acá en el país contando un poco cómo fue su historia Paredes se había ido al halcón a mediados del 2020 antes de que el fútbol regresara después del parate por la pandemia junto con Enzo Fernández para ganar los minutos que no iba a tener en el millonario un error que en mi opinión cometió en River fue ponerle una opción de compra ya que defensa y justicia puede adquirir la mitad de su pase por un millón de dólares y si bien por el momento no tendría intenciones de ejecutarla la realidad es que le salió tan bien con Héctor David Martínez al cual le compraron también el 50% de su ficha el más grande 900 mil dólares no sería descabellado que hicieran el esfuerzo para ver qué rédito tanto deportivo como económico pueden llegar a sacarle al jugador en un futuro fue campeón de la copa sudamericana en enero y de la recopa en abril de este 2021 con el conjunto de Varela por lo que su rendimiento ha sido muy pero muy bueno es verdad que hoy su puesto en el equipo de Núñez parecería estar muy ocupado pero la situación puede cambiar totalmente dentro de un par de meses justo cuando tiene que regresar si hablamos de los centrales Jonathan Maidana y Javier Pinola deberán resolver su futuro debido a que a ambos se les acaba el contrato pero sin embargo pueden continuar en el club por una cláusula que hay en sus respectivos vínculos en el caso de Héctor David Martínez su sesión con River acaba y si bien hay intenciones por parte del futbolista de continuar en el próximo año contractualmente debería volver a defensa y en el caso de Paulo Díaz y Robert Rojas por ahora seguiría pero al ser hombres de selección no hay que descartar posibles ofertas y así una posible transferencia y en cuanto al lateral derecho que es la posición también en la que se ha desempeñado en defensa Milton Casco y Alex Vigo son los únicos dos que están en ese lugar y si Gallardo no termina de decidirse por alguno de los dos es probable que se le pueda abrir una puerta y si bien fue mandado a presta mano es que el muñeco nunca lo tuvo en cuenta de hecho ya en su momento había sido parte del plantel profesional más allá de que no llegó a formar parte nunca consistentemente del banco de suplentes. En el 2009 más precisamente en junio integró la lista de buena fe de la Copa Libertadores de cara a los octados de final frente a Cruzeiro de Brasil sin embargo en cuanto River eliminó al conjunto brasileño y pasó a la siguiente ronda es decir a los cuartos de final salió de la nómina para que ingresara Paulo Díaz que se había convertido en el flamante refuerzo por ese entonces recordemos que cada vez que un equipo pasa de ronda en la Copa Libertadores puede realizar algunas modificaciones y fue Paredes quien tuvo que salir en ese momento. Es un central con muy buenas características y sobre todo cuyos aspectos están hechos para triunfar en el más grande teniendo en cuenta cómo son los centrales que hoy por hoy se están desempeñando en River y la experiencia y el recorrido ganado en el halcón seguramente con esto ya esté preparado en cuanto al ritmo de competencia se trate ya que tenía que debutar en primera muy pero muy joven y todavía no tenía el recorrido suficiente. Obviamente le faltará ponerse y rendir con la banda pero si asimilamos su caso por ejemplo al de Héctor David Martínez la realidad es que jugar en el millonario hasta le debería en cierto sentido resultar más sencillo que jugar en el elenco de Varela porque el equipo estará mucho más volcado al ataque además de que contará con compañeros de mayor jerarquía. Él mismo comentaba antes de irse de la institución de Núñez en el sitio oficial del club que quizás lo que en ese entonces le faltaba para dar finalmente el salto a primera luego de haber sido el capitán indiscutido de la reserva era que tenía que estar concentrado los 90 minutos sobre todo en el momento para estar preparado siempre para presionar en la mitad de la cancha como lo hacen los centrales generalmente de rigor además está claro que tiene que seguir perfeccionando todo lo demás que ya lo tiene incluido la buena salida de abajo con los pies que la hace muy bien el buen juego aéreo es un futbolista que salta muy bien y que gana tanto en el área propia como en el área rival es rápido y también es sólido en el mano a mano contra los delanteros rivales se ha visto sobre todo en los encuentros internacionales que ha tenido que disputar con defensa y justicia durante el último año en su momento tuvo que dar el salto desde la sexta división a la reserva y eso fue porque era considerado uno de los mejores proyectos en las divisiones inferiores del club y por eso también estaría bien que marcelo gallardo lo tenga en cuenta de cara al armado del plantel en el 2022 han sido muy pocos y de hecho contados con los dedos de la mano los jugadores que se fueron a préstamo y que al volver fueron tenido 50 por el entrenador básicamente hay solamente dos casos alexander barbosa en el 2017 y enzo fernández en el 2021 no contamos a héctor david martínez porque técnicamente defensa lo compró luego de haber estado a préstamo y hoy está cedido en el millonario que quizás es lo positivo para franco paredes más allá de que los casos son pocos que los tres mencionados recientemente son jugadores que se han ido a defensa y justicia y también dos de esos tres han compartido plantel con él en el halcón y es por eso que me parece que la manera que tiene hoy de jugar el equipo de florencio varela ayudará mucho a paredes a la hora de ser o no considerado por el muñeco de cara a un futuro cercano sin embargo su rendimiento y su polifuncionalidad algo muy pero muy importante para el actual entrenador de la banda hacen que seguramente lo pruebe cuando vuelva en enero siempre cuando defensa y justicia no ejecute la opción de compra y después dependiendo de la cantidad de centrales que haya en el plantel tomará una decisión hay que tener en cuenta también un par de factores más felipe peña la rompió en estos dos últimos partidos estamos hablando de la victoria 2 a 1 ante sarmiento y el empate 1 a 1 ante independiente justamente la posición en la que también juega franco paredes y es por eso que le apareció un competidor que no estaba en los planes ni del jugador ni tampoco de gallardo a cual le sorprendió para bien el nivel que tuvo el zaguero en estas dos jornadas en las que no pudo contar con una gran cantidad de futbolistas a causa de las citaciones a sus respectivas elecciones y las lesiones un tanto imprevistas además también está tomás lecanda que con tan sólo 19 años es el nuevo central llamado del futuro y si bien el mejor técnico de la historia del club quiere competencia sana en ese puesto la realidad es que mientras más jugadores haya en la posición en la que él juega menos chances hay de que tenga una oportunidad una vez regrese de su sesión estoy casi seguro de que paredes quiere triunfar en river pero también habrá que ver las oportunidades que tenga los tres jugadores que mencioné antes barbosa fernández y martínez han tenido sus chances barbosa lamentablemente no pudo ganárselas y volvió a irse martínez es titular indiscutible mientras que fernández alterna titularidad con suplencia los tres casos son totalmente distintos y es por eso que habrá que ver cuál es el que le toca definitivamente a paredes para cerrar y dar una opinión con respecto a este tema está claro que el caso de regresar y que defensa justicia no ejecute la opción de compra que es algo que yo marqué que es un error porque está bien que los futuristas que no tienen minutos en el primer equipo se vayan a préstamo pero no hay que poner opción de compra hay que cederlos por 12 o 18 meses sin cargo y sin opción para que su objetivo sea que ganen minutos pero después tengan chances de volver a jugar en river que no pase lo mismo que sucedió con martínez después una vez regrese será el muñeco quien decida y definitivamente forma parte del plantel o si tiene que volver a irse cedido pero no venderlos por una opción de compra tan baja dejando eso de lado me parece que paredes ha tenido algunos rendimientos sostenidos en defensa y justicia es verdad no han sido como los de martínez y fernández paredes ha alternado más titularidad con suplencia pero me parece que se ha ganado la oportunidad por lo menos de ser tenido en cuenta en una pretemporada para ver si sí o si no está a la altura de vestir la camiseta de la banda siempre obviamente bajo las órdenes de marcelo gallardo gracias por mirarnos suscríbanse nos vemos en el próximo vídeo y y y y y y y y y